Queridos ecuatorianos, el Gabinete de Seguridad… ¿Ahí hay audio? Que cambien el micrófono, por favor. ¿Me retira usted? ¿Ahí me escuchan? Gracias. Queridos ecuatorianos, el Gabinete de Seguridad y las autoridades de las funciones electoral y judicial nos hemos reunido esta noche de forma inmediata luego de conocer el repudiable asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. El ataque ocurrió alrededor de las 18.15 horas y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos. Fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y dos fallecieron, el candidato presidencial y uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud. Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional. Hasta el momento, están detenidas seis personas. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial. Valoramos sinceramente las numerosas muestras de solidaridad provenientes de diversos países, amigos y organizaciones internacionales. Estas manifestaciones de respaldo, dirigidas tanto al gobierno como al pueblo del Ecuador, subrayan su compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho, la institucionalidad y los valores democráticos. Me permito cederle la palabra a la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien tiene que decir algo al pueblo ecuatoriano. Ecuadorianos y ecuatorianas, buenas noches. Como función electoral y como parte del Estado ecuatoriano, repudiamos y condenamos este acto criminal y expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos, coidiarios y al movimiento político. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales para que los próximos comisiones se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad. Adicionalmente, informamos que contamos con la solidaridad y el respaldo de los organismos internacionales que han confirmado su presencia con sus misiones de observación. Esto coadyuvará al éxito de la jornada democrática. A la democracia la defendemos todos. Quiero decirle a quienes buscan amedrentar al Estado que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida, la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Hoy, más que nunca, nos corresponde estar unidos y tener la certeza de que somos un pueblo capaz de enfrentar las adversidades juntos. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades de Estado y a los medios de comunicación presentes. Agradecemos a las autoridades de Estado y a los medios de comunicación presentes. Agradecemos a las autoridades de Estado y a los medios de comunicación presentes. Muchas gracias.